Hola amigos de Sonido Rana, aquí mandando salud para toda la banda de Sonido Rana, amigos, conocidos, aquí saludando al Chano y deseándoles un feliz año nuevo a toda la banda de Sonido Rana. Hola, yo soy Javier y feliz año y estoy aquí a Sonido Rana. Gracias. De parte de la banda, para toda la banda y un saludo y gracias al Chano, buena onda. Hola, mi nombre es Javier y soy músico de aquí, cliente de Chano, felicitándonos por los años que lleva aquí vendiendo y que es nuestro proveedor. A todos les deseo un feliz año, 2011, que cumplan todos sus sueños y que tengan mucha salud. Son mis mejores deseos para todos ustedes. Gracias. Hola, pues quiero mandar saludos a todos a Sonido Rana y amigos. Feliz año nuevo de Carla Pedrosa. Aquí Agustín Mallorquín saludando a la tienda Sonido Rana. Que pasen feliz año, que haya paz y prosperidad. Nos vemos.